Pues seguimos y continuamos en el Real Club Nótico, estamos en directo aquí en la playa de Sanlúcar de Barrameda que se está pero muy pero que muy bien en las mañanas contigo y nos vamos a ir con más entrevistas y vamos a continuar hablándoles de música, claro que sí pero de la nueva generación, de la nueva savia que hay también en nuestra ciudad y que se meten, se introducen de lleno en el mundo, en el panorama musical el grupo se llama W5 y ellos son Patrick, Pablo, Migue y José, le vamos a dar la bienvenida a los cuatro, bienvenidos Gracias Muy buenas Bueno, es un grupo joven, estáis viendo las caras, son muy jóvenes pero aún así pues ellos han decidido montar, pues podemos decir que esta banda y vamos a preguntarle a Patrick, ¿por qué decidisteis montar la banda, Patrick? Yo creo que porque a todos nos encanta la música Sí No hay otra razón, mejor, ¿no? Sí, pero bueno, somos muy jóvenes, ¿desde cuándo lleváis, os gusta la música? ¿Tocáis algún instrumento? Bueno, yo creo que puedo responder Pablo Pablo Claro, Danfi toca el piano y canta Él es, Patrick Danfi Yo toco la guitarra, hago los coros también Anda Yo toco la batería y hago los coros Y yo toco el bajo y hago los coros también Madre de mi vida, bueno, yo solo digo que el canto es loco y esas cosas os podéis echar a temblar porque viene la nueva generación Que tocan la batería, la guitarra, hacen los coros, tocan todo lo que se les pone por delante, ¿verdad que sí? Claro, yo me toco más la nariz Pero bueno Bueno, Patrick, tú eres el cantante Yo soy el cantante ¿Qué tipo de música hacéis? Hacemos rock, pero también pop y cosas así más normalitas, no somos un grupo así de heavy Que también está muy bien, ¿no? Que también, hombre, hay para todos los gustos Claro Pero te cantáis más por el pop Sí, pop rock Pop rock, bien De todo tipo ¿Tenéis algún grupo así que os guste más que otro? Que digáis, pues vamos a emocionar Cada uno A ver, cada uno tiene suyo No me diga que cada uno os gusta el suyo Sí, yo, hombre, así tenemos más variedad También es verdad, también es verdad ¿Tú por qué no te cantas? Yo soy más de Queen Fíjate, ¿eh? Mientras que Pablo es más del barrio Fíjate, ¿eh? De Queen al barrio Vaya madre Y bueno Los rejos Chili Peppers Sí, sí, de aquí tenemos de todo Bueno, tenéis una gran variedad de estilos ¿Y versionáis también música de ellos? Sí, versionamos Tenemos nuestras canciones propias Y bueno, estamos ahí intentando abrirnos un poquito Estamos haciendo un EP Una grabación en Jerez En el estudio de La Bodega En Damajuana Y a ver qué sale, ¿no? Estamos también promocionando un poquito aquí también Claro Que bueno, que me imagino que también lo va a decir luego Pero que se pueden poner en contacto a través del Facebook En W5 Grupo Y a través del Twitter En W5 Grupo otra vez Bien, perfecto Bueno Lo digo ya Que va a quitarte el trabajo Ya lo dije Supongo que estaréis estudiando también ahora No estáis en vacaciones Pero tendréis vuestros estudios ¿Cómo lo hacéis para quedar, para ensayar Para llevar los estudios para adelante? Que hable un poquito Pablo Ese es el problema Es difícil, ¿no, Pablo? Pues mira, cuando estamos en época de colegio y eso Porque damos los fines de semana Claro Pero entre semanas Es muy complicado Con muchos gritos de la Loli Que es la madre de aquel señor ¿Que ensayáis en tu casa? En mi casa Madre mi vida la que le ha caído tu madre Sí, sí Pero lo peor es que nos podemos llevar ensayando cinco horas Sí Y más la mañana entera El día entero depende En verano los días enteros ¿Los días enteros, Miguel? Sí Bueno, no vais a la playa No hacéis otra cosa No, no hay tiempo ¿Ha visto el color de pie en general del grupo? Sí, sí, lo he visto, lo he visto Bueno, y esto de tener un grupito y tocar y eso Con las chicas, ¿qué? ¿Qué pregunta más? Es la pregunta típica ¿Se liga más o no? Bueno A ver, ¿qué respuesta? No, que responda a Miguelito No, no, no Ah, es que él es el que liga más Yo ya he hablado bastante No, todo lo contrario Él es el más guapote del grupo Entonces Él es el guapote del grupo Claro, claro El rubio del grupo Con los ojos azules, vamos Bueno, pero tenemos también Moreno con los ojos claros Tenemos a un extranjero, ¿no? Que también tiene su morbo, ¿no? Digo, digo Bueno, hoy terminamos con una cita, ¿eh? Hay un poquito de todo Sí, sí, os estoy vendiendo bien, ¿eh? No digáis que no Bueno, tenemos proyectito ¿Estáis grabando entonces? Estamos grabando Estamos grabando cuatro canciones en Damaguana Como ya hemos dicho Nos va estupendamente ¿Y de quién es la letra y la música? ¿Quién la compone? Por ahora es mía Las canciones Sí Son mías las canciones Pero bueno, están ellos en proyecto de... Están empezando canciones Tengo una canción Tenemos una canción que la hemos compuesto los dos ¿Sabes? A ellos todavía Pues yo llevo más años en más grupos Y eso Y entonces tengo más canciones, ¿sabes? Pero bueno Ellos también están empezando a componer Están empezando a componer Habrá que ver Habrá que ver, habrá que se ver Yo tengo miedo, yo tengo miedo Bueno, tú eres el mayor del grupo Sí, se me nota mucho Me he intentado feitar un poquito Para que se me note menos Se te nota un poquito más Bueno, y próximos proyectitos Próximos conciertos ¿Dónde tenéis? Esta misma noche En La Hoguera A las 11 Es nuestro primer concierto Que abrimos los conciertos de verano Sí Como tú comprenderás Con la edad que tenemos en general Es difícil conseguir conciertos Claro Pero la verdad es que yo creo que Tenemos buenas canciones Tenemos Damos un buen espectáculo Tenemos un vestuario que bueno Es un poco ridículo Pero Ah, sí ¿Tenéis un vestuario especial? Llama la atención Especial y todo Para los conciertos Hombre, claro, claro A nosotros nos gusta dar un espectaculillo ahí Bueno, eso es bueno Atraer al público, claro Bueno, y actúas en La Hoguera ¿Dónde está La Hoguera? La Hoguera está justo enfrente del Soberado En la calle Banda Playa Número 16, creo Sí, sabemos ya dónde está La Hoguera Y bueno, es un local que mucha gente lo caracteriza por ser más friki, más gótico Pero bueno, eso ya es el pasado Ya cada vez va cambiando más y se va viniendo más para el bando popular Bien, bien, bien Bueno, pues estrenan conciertos de verano W5 en La Hoguera Así que tenéis que verlo Porque no solo tienen un pedazo de repertorio musical Sino que además tienen un gran espectáculo que no os podéis perder Y además también estamos Ya que estoy aquí, lo veo, Lesslie Sí, 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 tú, tú, cuenta Estamos esperando un concierto en el Chiringuito Banana Ajá Voy a decir mi número de teléfono Madre de las niñas, venga, apuntad rápido Yo sé que no se debe, pero bueno Como yo sé que luego, ya en la voz joven creo que lo di también Aquí mi compañero Roberto Perfecto, el número es el 685-97-6459 685... Espera, te quedas me he olvidado 685-97-6459 Perfecto O Patrick Simpson Dunphy Si lo sabe escribir, perfecto ArrobaJommail.com Patrick Simpson Dunphy Sí, sí, es fácil de escribir Sí Muy fácil Bueno, pero seguro que habéis apuntado un número de teléfono Yo estoy convencida de que sí Empieza ya a borrarte Porque verás las llamadas que te van a caer Pero bueno, ya tú, tú lo has dado Bueno, bueno Yo me aguanto De eso, bueno Si te conciertas alguna cita gracias al programa Me lo tienes que contar, ¿eh? Te lo contaré, pero nos tienes que invitar de vuelta, ¿no? Hombre, claro Pero tenéis que venir vestidos, ¿eh? Como en los conciertos Lo estábamos pensando Lo estábamos pensando Claro La próxima cita aquí en las mañanas contigo W5 Vestidos como en los conciertos, ¿eh? Lo digo, ya está firmado Está grabado Y no se pueden echar atrás Bueno, muchas gracias a los cuatro chicos por estar aquí Muchas gracias a ti Encantado de conoceros Igualmente